¿Cómo se está trabajando desde la Secretaría de Comercio con este comienzo de año 2013? Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos, aunque es de día. Bien, realmente bien, se están haciendo inspecciones, la gente está respondiendo, así que en líneas generales estamos trabajando muy bien. ¿Cómo está todo el sector comercial en este momento, que están trabajando muchísimo? Bueno, a full, tal como lo estás diciendo, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos porque la mayoría de los comerciantes o establecimientos, no solamente son comercios, están tomando en cuenta lo que las ordenanzas están marcando, así que estamos con un buen comienzo de año. Con respecto a las ferias, ¿se puede hacer algún relevamiento a comienzo de año de cómo están trabajando? Sí, hemos empezado en la medida posible de los tiempos que tenemos, en lo personal lo hice yo junto con la bromatóloga y estamos hablándoles a cada feriante que tiene un puesto de comida sobre la manipulación de alimentos y las modificaciones que tienen que hacer en cada uno de los puestos que vamos recorriendo. Sabemos que hay más puestos de comida en este momento, hay otro sector que se agregó que antes no estaba en la feria. Bueno, de esto hace un par de años se fue agregando en el sector del mástil, así que, pero bueno, ya el cupo está sobrepasado, eso lo determina la feria y también nosotros. Y ya mismo determinan cuántos puestos de comida pueden haber y cuántos artesanos. Claro, la comisión de la feria, que maneja la feria, porque no depende del municipio, eso se determina y bueno, también nosotros en cuanto a que no haya gran carga de puestos de comida en aras de defender a comerciantes que tienen un restaurante o confitería. Claro, porque son demasiados y tenemos muchos restaurantes y comercios alrededor que funcionan. Claro, pero por suerte están todos trabajando muy bien. Bien, ¿hay una posibilidad que el municipio se haga cargo de la feria en algún futuro? No está conversado todavía eso, así que vamos a ver con el tiempo qué va a pasar. Bien, por el momento están todos los puestos habilitados, en la feria la gente puede consumir tranquila. Sí, sí, así es. Bien, y en cuanto a las inspecciones, ¿cómo al matadero? ¿Qué otro tipo de inspecciones se han hecho en este tiempo? Sí, en el día de hoy fuimos con el secretario de Medio Ambiente, Claudio Romero, cada tanto vamos a inspeccionar el matadero, el matadero se fue adecuando de acuerdo a las normativas que tenía que hacerlo. Y bueno, el tema es que Antumalal cuando hace su matadero, hace 30, 40 años, compra el predio, estaba en un barrio industrial y luego se hace un loteo en el mismo barrio y en el 2010 hay una ordenanza que aprueba como barrio residencial, con lo cual el matadero debería mudarse. Así que bueno, estamos tratando de ayudar para eso. Bien, así que por el momento va a seguir funcionando ahí. Exacto, por ahora sí, pero adecuado totalmente.